Hola que tal amigos de MondoXbox, hoy tenemos con nosotros la prueba de Need for Speed Hit que no es ni más que la prueba de 10 horas que nos dejan jugar con el EA Access planteado originalmente para el día 2, al final se ha retrasado hasta el día 5 vamos a ver si no nos engaña mucho y nos ofrece algo fidedigno a lo que nos vamos a poder encontrar por cierto, muy fan de la tía que sale haciendo twerking con el cuello creo que es una nueva modalidad de baile ahi la tenemos vamos a ver porque ya uno no se fía de los Need for Speed les cuesta no recuperar la senda del Most Wanted los últimos desde luego han sido todo un fiasco lo han ido casi a peor, por lo cual ya tenemos opción de jugar online o jugar solo incluso crear grupo no, desbloquear por campaña justo donde estoy yo aquí atrás vistacilla las opciones tanto de partida activa los subtítulos para que aquellos que no tengan la posibilidad no puedo escuchar o quieran ver los subtítulos tenga el volumen bajo lo pueda hacer mando, sonido, que por cierto voy a voy a bajar la música por motivo de copyright no es que tengan nada en contra y vamos a darle a jugar solo a ver que ofrecer no creo que nos deje jugar mucho aunque ponga 10 horas algún momento se cortará ya está de vuelta el Speed Hunter Showdown y Palm City se dispone a acoger de nuevo la mayor exhibición de carreras del estado cada día miles de fans impacientes tratarán de ver por un instante a los mejores coches de altas prestaciones en acción pero cuando el sol se pone es muy fácil encontrarse en un territorio mucho más peligroso bienvenidos al mundo de las carreras callejeras un mundo clandestino habitado por temerarios y amantes de la velocidad dispuestos a romper las reglas y quebrantar la ley a este reto deberá enfrentarse el teniente Frank Mercer de Palm City jefe de la recién creada unidad especial de alta velocidad la vía pública no es lugar para carreras callejeras recordad lo que os digo si estáis por ahí participando en este tipo de actividades os encontraremos y si creéis que podéis huir pisando el acelerador os llevaréis una sorpresa porque vamos a ir a por vosotros y vamos a hacerlo rápido creedme no os vais a escapar ojalá recuperasen lo que es el Most Wanted bueno ya empezamos a jugar en esta carrera se corre de verdad Ana sabíamos que irían en serio estamos hablando con el momento nos está forzando demasiado mira el turbo ya está activado el litro con el A pues se maneja bien ¿no? ya veremos a ver cuando hay que frenar y tal vale, está de alerta vamos hacia el centro habrá jaleo eh, tenemos compañía a la derecha me acerco al grupo a ver que tal ya lo he gastado dentro me dice que lo use pero ya lo he gastado me acerco al poli oh, que bien en serio y eso no es bueno no se ha tocado el gordo aquí hay trofeos de primera si, si, es frenado frenado bueno, es... no se maneja mal al principio la curva se ve bastante arcade no es ortopédico como otros ni for speed ni frenando ni nada se podía girar o sea, no está mal ¿eh? a ver si les puedo hacer un touchdown ya está complicado ¿eh? ahora no, freno de mano bueno, muy descriptado todo ¿eh? muy guionitado para el coche visita no lo perdáis es muy rápido si te queda algo en el depósito úsalo no nos libramos del pájaro no es una mierda que estoy no tinta mal ¿eh? de primeras y tiene opciones de personalizar los coches bien y puede crear algo de comunidad y tiene un buen sentido ¡No dejes que eso te pare! ¡Vamos a salir de la calle! ¡Bien pensado! ¡Cierta el poli! ¡No me deja en paz! ¡Ana! ¡Esto viene fuerte! ¡El poli intenta echarme de... ¡Aaah! ¡No se ha destrozado el coche en ningún momento de la carrera! ¡Y ahora mira! ¿Has perdido el coche? ¡Lo ha perdido él! ¡No, Sho! ¡Es culpa tuya! ¡Vas a desear haber muerto! ¡Acaba con él! Les importan más los coches que las personas, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Enviando un mensaje ¡Venga! ¡Oye! ¡No! ¡Para! ¡Eh! ¡Lo ha dicho él! ¡Las cámaras nos están grabando! ¡Sue! ¡Para! Ahora nos dedicamos a esto Las bandas deben aprender Así que quieren... Es que pega un tío, ¿eh? Aunque esté en 4K Se van a enterar Y es una cinemática No sé si es que está cargando de fondo Piénsatelo bien Hay que enviar un mensaje con un mensajero Ahora nos van a reclutar, ¿no? Para la causa Tú, lárgate Como os vuelva a ver a tío A alguno de tu banda por aquí Acabaréis como ese coche ¿Entendido? ¡Arriba! Díselo a tus amigos La historia acogidísima Vamos, con pinzas Significa que vamos a poder manejar motos Vale, es una secuencia de vídeos Full motion vídeo O sea, esto que hemos visto ¿Eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde está tu coche? Oye Esto es una mierda, Ana Lo dejo Me vuelvo a Ventura Y me llevo a Richie conmigo Pero somos una banda No, ya no Se acabó ¿Qué? ¿Vas a ir a Ventura andando? Sí Te quedas sola Bueno, pues la hablo acojonado Pero bien, ¿no? Bueno, tenemos una aplicación en el móvil Que nos podemos hacer diseños y coche Yo en su día hice una No sé si la habrá guardado Igual sí Pero claro, a saber cuándo lo podemos usar Mirar en las ruedas Parece un cojinete No, hoy no puedo ¿Puedes venir? Seguimos con la nueva de prensa del teniente Frank Mercer El hombre en el que la ciudad ha elegido para el... Sí, sí, tengo alguien Así que... De seguro De seguro que lo iban a parar así Con una brigada especial de vehículos Topetoneados Así crearemos una comunidad mejor Así crearemos un futuro más seguro Lo siento, son muchas las gilipolleces a esta hora de la mañana Oye, esto no mola Pero si quieres un coche Muéstrame el carnet Lo dice la poli Bueno, yo creo que nos vamos a crear ese carnet ahora, ¿no? Si te piden esto es por algo Me imagino, ¿eh? Quiero pensarlo Pues sí, elegir un avatar Mira, esta es la chica que hace twerking con el cuello Dios, estoy pensando Cuando veo estos avatares Lo único que pienso es que viejo soy ya Es que no hay ninguno que me represente, ¿no? Y no se puede crear uno Así que... No sé, no sé, no sé Venga, va Este mismo Qué remedio Habría que poner debajo Qué remedio De fuera, ¿eh? Y tan fuera Muy fan, ¿eh? De chándal con camisa Estos están listos No son lo mejor Pero van bien ¿Quieres mirar? Por si te interesan Nissan Ya vamos a los coches Que es lo que interesa Al final Hostia, no a ver si tiene el nitro El Chevrolet, ¿no? El Camaro Pues este es el... Parece, ¿no? Parece el gordo Por lo menos en potencia En todo Y... Claro, pues Es full casi asfalto Pero... Pues me voy a pillar este Si me deja Ah, no, no, no Nadie toca el Camaro de papá No, que ca... Mira Lo han pensado No, han dicho Sabes, hay que un doble Por el Camaro Pues... Entonces, entre estos Joder Que color más feo Venga, va A poner Nissan Así que te gusta El rollo del tuneo japonés Buena elección Me muero por probarlo Conozco gente en el showdown Pueden montar una carrera Así me aseguro De que funciona perfectamente ¿Qué me dices? Suena bien Vale ¿A dónde? Tienes un par de carreras Para elegir La del centro Es todo curvas largas Y la de la costa Eden Es todo giros cerrados Bueno Buena pinta, ¿no? El mapa Incluso lo mejor Oye Puede que tengamos El Need for Speed Definitivo, ¿no? Venga, va Esta descargará El circuito Vamos a este mismo Qué maldad ¿Veis que nos dejan jugar Las directoras Haciendo cosas En el juego Porque es tan largo Que hay contenido Para más Por cierto De cambiar de cámara Estos trofeos ¿Eres piloto? No, no, hay internet Roberto Rivera El señor limpio Reconstruyó ese Alberto Rivera El señor limpio Con sus propias manos Y luego fue un campeón Él me dejó el gran Parece que era bueno Eso dicen todos Showdown es algo gordo aquí Bueno, el derrape con el freno humano No está mal Es bastante manejable Digamos, ahora sí que se puede usar El freno humano para hacer el giro cerrado Así que no está mal, ¿no? Le han arreglado algo Es un acuerdo que había algunos Pero han Eran dos de muelas, ¿eh? Comiense a jugar con el freno Con el freno Así me gustaría que usara más el freno Y el acelerador clásico, ¿no? Volviendo a acelerar de nuevo Ese primer coche que cogemos También, de aquí al último Imaginaros, ¿no? El último carro Tiene que ser la hostia Eh, Dex No te pases con mi colega Se está haciendo al coche nuevo Si es de los tuyos Ya estará medio roto ¿Tú te apuntes? No, tío Hago carreras para novatos Por si necesitas coger ritmo Sí, sí Me parto contigo Me parto Siempre es un placer Hablamos después de la carrera Vale Veo que hay algunos Que llevan el iconito O el circulito Del personaje, ¿no? Que es el mascar El que tendríamos que derribar Encima El control Ojo, eh Cuidado, eh El duro de este coche, eh Se nota ya la diferencia Con el anterior El primero que hemos pillado Ahora que nos podemos acorrer bien Qué casualidad, ¿no? El otro va por delante Fíjate No me lo esperaba, ¿no? Al menos los límites Del circuito Nos los dejan comer a gusto Pero aún fatal, ¿eh? Y sin nitro ni nada Vamos a tener que pillar Ahí rebufos Sí que nos deja acelerar Procibiendo ahí Con el acelerador Soltándolo Volviendo a apretar Sí nos deja girar Tiene diferentes modos de control Pero... Son toscos, ¿eh? No te creas tú que... ¿Veis? En vez de utilizar el freno a mano Podemos utilizar el derrape Pero hay que hacerse a cada uno, ¿eh? No es tan sencillo Y... Fatal, vamos Esto de... De forzarte casi casi Y andar derrapando Pues no sé si me va a terminar gustando Actúa la victoria Y cruza la línea He visto cosas peores Y estoy seguro de que mejorarás Esto no va a quedar así ¿En serio? ¿Era necesario Hacerse el selfie también? Selfies también en esto Selfies en el FIFA Street En el FIFA Volta Selfies en todos lados Nada Qué cultura estamos viviendo Sí, ya sé que puedo parecer Un viejun hablando de mis cosas Pero joder Es que... Estoy muy alejado, ¿eh? De esta cosa A mí no me quedan Pero ve a buscar uno A la tienda de repuestos Y te lo instalaré Un consejito Si quieres competir en el showdown Tienes que ir mejorando el coche Y para eso hace falta pasta Corres, ganas dinero Mejoras Y eso te ayuda a ganar a lo grande En carreras mejores Con mucho más dinero en premios Eso no lo es todo Pero sí lo esencial Tu primer paso Es comprar un kit de nitro Bueno, está claro que Casi casi lo que perdé Seguro que podríamos haber no ganado Pero sí queda seguro Segundo o tercero Es casi casi obligado, ¿no? Para que vayamos a comprar ahora el nitro Y notemos la mejora, ¿no? Solo digo que es más fácil si alguien te ayuda Si vas hacia la tienda de repuestos Podrías pasarte por el viejo circuito Ahora está abandonado Pero ese óvalo ha visto lo suyo en sus tiempos Y aún lo ve Cuando nadie mira ¿Por qué lo cerraron? Veía que esta ciudad vivía para las carreras Todo pasó a las calles No hace falta un circuito Si cada carretera es uno ¡Vamos! ¡Vamos! De momento todo lo que estoy jugando hasta ahora forma parte casi del guion, ¿no? Es mi hermano. Eso antes era mío. Gané mi primera carrera con él. Es perfecto para alguien que empieza. Gracias. ¿Te importa decirme qué pasa? Hay poco material en la ciudad por el showdown. Solo venden si saben que aprovecharás bien las piezas. Pues claro que sí. Ah, vale. Cuánto confía. Ahora vamos a ver en el kit de Nitro, con el precio justo casi, ¿no? A lo mejor nos dejan un poquito más para alguna pieza. Soy Ana. Aquí solo hay una forma de labrarse una reputación. ¿Qué? ¿Ya está? Voy a hacer unas llamadas. Tú no pierdas el teléfono. Luego te digo. Pues el carro que lleva ahora es bastante mejor, ¿eh? Por nada. Oye, mientras llamo a mis contactos, puedes ir a Los Cayos. Hay una gasolinera de camino. Nos vemos allí. Ah, y he descargado una app en tu móvil. Eh, gracias. Funciona como un escáner de la policía. Todos la usamos. Te vendrá bien. Créeme. Es impresión. Solo por diversión y algunos premios. Y tengo unas historias increíbles sobre Lucas. Buen avión. Genial. Te daré un toque cuando prepare la próxima. Nos vemos. Bueno, sigo haciendo ese trabajo. De poco a poco. Se ve que no nos van a dar las piezas hasta que no haganlo en la carrera. Ya no pinta mal. Lo que pasa es que luego lo que me da un poco de... O me echa para atrás es la cantidad de palazón a nadie que te montan alrededor de echar una carrera, ¿no? Todas las historias, el trasfondo que sí, que es una historia, pero es que es tan artificial, tan scriptado, ¿no? Todo tan... En fin. Eso ya es sobregustos. No, 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 no. Esta es la gasolina que nos había dicho que fuéramos. Se haría que encontrar 28 en todo el mapa. No, ha pasado todo el día. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hay una carrera cerca de la playa. No eres la única cara nueva en la ciudad. He pensado que quería saber a qué nivel estás. Gira aquí a la izquierda. Imagino que en esta carrera me ganaré mi reputación, ¿no? Sin ella no llegarás a ningún sitio. De momento la de rompezarolas. ¿Quién va a pagar el showdown en mejores piezas o que te inviten a más carreras? Pues la gente tiene que saber quién eres. Y eso solo puede pasar haciendo carreras por la noche. ¿Tú casas va a ir? ¡Ja! Tendrá la cabeza metida bajo algún capó en otro sitio. Hace años que pasa de esos rollos. ¿Qué mierda es esta Ribera? ¿Crees que puedes preparar una carrera sin que yo me entere? Ese era el plan, Kenny. Pues ahora estoy aquí y voy a darles a estos novatos a probar un poco de los Speed Boys. ¿Nunca piensas que es de tontos ir a carreras en las que no se te ha perdido nada? Si te metes en estas carreteras, podemos ir a por ti. Bueno, esto es como diciendo era una carrera para novatos, pero ahora se pone en serio. Así cuando ganes digas, ¡oh! Cuidado, eh. Si es que es tan previsible al final todo esto. Mira que no me he visto todas las de Too Fast Too Fidious, ¿no? Pero... Gira a la derecha. Casi estás. ¿Algo más que deberías haber? Termina la carrera y hablaremos. Menos mal que el decorado mobiliario urbano es de... de cartón, ¿no? Llegó la hora a ver lo que haces. Venga, otra parte de la peli. Te grabaré mientras conducimos. Sobre todo eso, eh. Las poses, la fotito, los selfies, que es lo importante al final, eh. La foto para lista, venga. Vamos, revientale ese tubo de escape asqueroso. Aparta de ahí. Lo acabo de hacer, eh. Está bueno el humo de mi tubo de escape, ¿eh? ¿Qué pasa, Panoli? ¿Te puede la presión? ¡Pas te va a recorrer! Esto va a recorrer, dijo. ¡Panoli! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién me ha dado un golpe? Estaba claro, ¿no? Que ganaríamos... Estaba guionizado ya antes de correr ya lo sabíamos. Primera noche, primera victoria. Has tenido suerte. Sí, claro. Tengo unas tomas tuyas en la carrera de la leche. Eso es lo importante. No, no, no. ¿Hay algo que te guste? Todo. ¿Crees que querrán correr? Tú flipas. Aún te queda hasta que te den una oportunidad. ¿Quién es? De Lee. Llevan años por aquí. El Showdown llena esto de gente nueva. Y ellos salen a ver si tienen talento. Si entras, tienes acceso a todo. Los mejores coches, carreras, piezas. ¿Querías saber por qué siempre estamos aquí? Pues ya lo sabes. Dicen que Lucas iba a participar y luego pasó. Muy típico de él. Todas las unidades informan de una carrera callejera. Ahora nos van a perseguir. Entonces está ahí el indicador arriba. Y tendremos que ir al piso franco, que será esto, me imagino, ¿no? Bueno, sí. Pues ya está, ya está. Te voy a mandar unos sitios por la ciudad en los que nos podemos esconder hasta que la cosa se calme. Yo voy a uno en la costa Eden para evitar tus mejores momentos. Vaya. Me estaba divirtiendo. Puedes seguir corriendo si quieres. Eso es cosa tuya. Pero recuerda, si te metes en problemas, que no te pillen. Eso como que arruina el rollo de la reputación. Bueno, pues ahí está, ¿no? La policía. ¡Woo, woo, woo! Bueno, eso sí nos vamos a poder meter en el piso, va a ser que no, ¿no? ¿Insecticida? Oye, oíte en el escáner que hay una persecución en marcha. ¿No se das? Sí, sí, sí. Hablamos nuevo. Ahí ya tenemos. Me quiero hacerte el downs. Así no puedo, ¿eh? No puedo hacer esto. Vamos pegados uno al otro. No sé si puedo acabar con la energía. Sí, ahí sí. Bien, bien, bien. Luego. No va a salir de mi sueldo. Todavía nos persigue el tío. No se ha parado. No sé todavía para qué sirve el tema de las unidades. A ver si lo puedo averiguar ahora. No, no se puede escapar. Ya, despezo polvo. Nos estamos quedando en bragas persiguiendo a este sujeto. Ah, es para reparar el hito. Bien, como el van out. Mira, lo he rotado uno. Mira, que le corte el paso. En el último segundo se ve que estaba hecho polvo, ¿no? Dallos críticos. Joder, lo hemos perdido de vista. Ha subido bien. Salida ahí y encontrar el puto coche. Venga, va. A ver si puedo encontrar. Me ha dicho envía por unos cuantos. Allí es que si vuelvo para atrás, la voy a liar. Voy a intentar ir aquí. Bueno, el minipapa se ve bastante bien, ¿eh? Donde están los coches de policía. Así que no va a haber muchos problemas. Así que es un poquito... Vamos a los dos teatones. Se sienten bien. Y a ver cómo evoluciona el juego, ¿no? Porque... De momento no pinta muy mal, ¿eh? Hay también un rollo de carteles. Por ahí me está avisando de vez en cuando. Habrá que ver dónde están. Y ya el tema de la música, bueno, no lo he podido mostrar porque... Por el tema del coche cae, ¿no? No tienen mucha pinta de que no vaya a gustar. Ya lo digo también. Pero este... Desde luego, de los últimos Mifero Speed, tiene pinta que va a ser el mejor. De momento. Tengo buenas sensaciones. Mira, subida de nivel. Me entra en el garaje. No está mal para ser la primera noche. Tienes muchas más por delante. Bueno, las persecuciones van a servir para aumentar el multiplicador, ¿no? De reputación de lo que hayamos ganado. En la carrera luego, a base de persecuciones. No va a servir para el tema, ¿no? Todavía seguimos en el guión y con el script inicial. Con el prólogo. Mira quién viene. Eh, hola. Mi hermana te está haciendo de guía, ¿verdad? Me está dejando amo, pero por raíles totalmente. Si correr significa chocar contra un coche patrulla, ella es la guía perfecta. ¿Hablamos de quién es el que ha estado en el calabozo? La sincronización labial está totalmente fuera de sitio, ¿eh? No, no, eso es lo que tú te piensas. Mira, por lo que he oído últimamente, la poli va en serio. Las calles están que arden. Sé lo de la poli, joder. Papá me dio la misma charla. Pues, Ana, compórtate. ¿Qué? ¿Igual que tú? ¡Cálmate, cálmate! ¿Dónde te quedas? Buena pregunta. ¿Qué tal un garaje? ¿Qué? La gente se queda aquí. ¿Seguro? Busca un sofá y todo para ti. ¡Sí, guay! Sueño dorado, ¿no? Del corredor. Pregativas, garaje, un sofá para dormir. ¿Qué más quieres? Nos han metido en una banda de inicio y después de esta vuelta que dice que siente haberme hecho dar vueltas, bueno, están obligadas casi, pues nos han dado la posibilidad de meter ahora el nitro, ¿no? Fijaros, todo lo que está con candado, ¿no? Nos parpadea lo único que podemos tocar como diciendo, todavía estamos con el prólogo. Solo puedes meter esto con 5.000 dólares, ¿no? Ahí. Ya tenemos nuestro nitro. Vale. Por el día, carreras, por la noche, persecuciones. Bueno, puede estar bien. Y esto es lo que tenemos instalado, ¿no? Y a medida que subamos niveles, estoy viendo, podemos ir comprando diferentes cosas. Ahí está un poquito el componente del rol, ¿no? Fijaros, ya al siguiente nivel podremos mejorar los frenos. Y con 10.000 créditos podríamos comprar el escape. La refrigeración también nos marca lo que nos va a subir el coche. Y seguramente luego tocará el tema del tuning, ¿no? Mira, estoy viendo aquí que podemos acelerar el coche para que suene. ¿Veis aquí la personalización? Bueno, pues pintura, diseños, la biblioteca, que es donde podemos guardar nuestro diseño, me imagino, a través de la aplicación. Incluso los de la comunidad, que ya veis, que han ido subiendo diseños para este mismo coche. Lo podemos incluso descargar. Y me imagino que aplicar, no sé si nos costará un coste adicional, pero bueno, este no estaba mal, ¿eh? O quitar, quitar la pintura y el diseño, ¿no? Efectos, color del nitro, humo de neumático, va a tener bastantes opciones, por lo que veo, de personalizar. Incluso regular la altura del vehículo, más o menos suspensión. Y el sonido de escape. Agresivo. A ver. Agresivo. Y ya está, esto, ¿no? Mola, ¿eh? Podemos regular o personalizar esto. ¿Le falta la opción de girar el coche? No, que lo voy a ver ahora. Aquí en ver coche, eso es. Mola, ¿eh? No sé a vosotros qué os parece el juego, o qué os está apareciendo lo que estáis viendo, pero desde luego a mí me está gustando el tema y bastante. Yo que tú saldría por la noche. Recuerda, solo vas a dejarte pasta en este coche si te labras un nombre. Y aquí las opciones, ¿no? Jugar de día, consigue fondos de eventos oficiales, que para los cuales vamos a necesitar ese dinero, o noche, para conseguir la reputación, que es la única manera en la que nos van a dejar comprar piezas. Es decir, subir de nivel por la noche y gastar dinero con los eventos que ganemos y las piezas por el día. Por lo que veo también hay desafíos de piloto. Voy a entrar, ya que nos siguen guionizando, de que entramos por la noche y voy a entrar a ver si nos cuentan lo de los desafíos. Mola también la pantalla de carga para que se vea tu coche como está, ¿no? Para que puedas admirar tus creaciones, está también bastante bien, ¿no? También tenemos viaje rápido. Este es el cartel, la verdad. Creo, sí. Han llegado. Tenemos que conseguir una carrera contra otra banda. ¿Te acuerdas de Kenny? ¿El paleto de mi primera noche aquí? A su banda, los Speed Boys, nos los podemos merendar. Yo moveré mis hilos, pero tú tienes que hacer que merezca la pena correr contra ti. Gánate su atención. Luego podrás dejar huella. Está claro que nos va a hacer falta un cochazo para los carteles estos. Y ahí desbloqueamos también, por lo que se ve, diseños y objetos cuando los consigamos, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar porque la visión de este vídeo es mostrar cómo es el juego en sus primeros minutos, lo que nos vamos a encontrar. Mostrarlo también a 4K. Y bueno, parece a priori, parece que este Need for Speed, una vez que te haces un poquito al control, que es un... algo tosco también ese primer coche que pillamos, pues no está mal, ¿no? Bueno, nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo. ¡Hasta luego!